Saludos desde Pafos, les habla el padre Fernando Flores, misionero del IVE, en la provincia Muerte y Resurrección del Señor en Medio Oriente. 7 de noviembre es martes de la semana 31 en tiempo ordinario y tomamos del Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Uno de los que estaba a la mesa con Jesús le dijo, feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Jesús le respondió, un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar mandó a su sirviente que dijera a los invitados, vengan, todo está preparado. Pero todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo, te ruego me disculpes. El segundo dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me disculpes. Y un tercero respondió, acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa. Este, irritado, le dijo, recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra el lugar. El señor le respondió, ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados, ha de probar mi cena. No hace mucho que escuchamos la versión de San Mateo de esta parábola. Fue en una misa de domingo. En aquella, la invitación de un rey a las bodas de su hijo era rechazada y hasta mataron a los servidores del rey, cuya ira ardió de tal modo que destruyó a aquellos invitados ingratos y hasta quemó su pueblo. Y, ¿quién no se asombra al escuchar estas palabras y considerar cómo en el año 70, sólo unos años después de la muerte de nuestro señor Jesucristo, la ciudad de Jerusalén fuera quemada por los romanos? Pero hoy, en la versión del evangelio de San Lucas, no hay ni rey, ni hijo, ni boda, ni tampoco violencia. Simplemente hay un hombre que se irrita por el rechazo a su invitación a un banquete. Pero lo que ambas historias sí tienen en común es la trivialidad de los pretextos para no asistir. San Agustín comenta al respecto. El hombre que rechazó la invitación para ir a sus tierras muestra que lo que él quiere es gobernar y no ser gobernado. Es decir, su vicio es el orgullo. Esto de San Agustín es muy cierto. En mis ocho años de ministerio, una de las causas por las que la gente no se acerca a la iglesia que más comúnmente veo es el orgullo. No por nada se dice que el orgullo es el padre de los vicios, pues es el más peligroso y es el que engendra a los otros. El orgullo fue, de hecho, el primer pecado que se cometió cuando Lucifer decidió que jamás serviría a Cristo. Continúa San Agustín. Las cinco yuntas de bueyes representan los cinco sentidos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto, por medio de los cuales buscamos las cosas de este mundo. Cosas que nos impiden creer. Acá, el santo de Tagaste nos advierte de los peligros de una vida materialista. Es verdad que las criaturas que nos rodean no tienen nada de malo. Pero, si éstas no nos ayudan a elevar la mente a Dios, su Creador, nos pueden encadenar a la tierra, impidiendo que nos elevemos a cosas espirituales. Una vez más, San Agustín, hablando de quien se acaba de casar, lo cual podría parecernos una buena excusa. Dice el santo obispo de Hipona, los placeres de la carne ofuscan a muchos. El que busca los placeres exteriores, que se cuide. No sea que muera de hambre interior. Como sabemos, San Agustín habla por experiencia propia, habiendo incluso tenido un hijo fuera del matrimonio. Y es que, los placeres de la carne son una de las trampas más efectivas del demonio. Vemos cómo, en tantos matrimonios, por ejemplo, a veces por ignorancia, pero otras por desobediencia. El uso de los métodos artificiales de anticoncepción es práctica común. O qué tal esas parejas que no están casadas pero viven como si lo estuvieran. O la juventud adicta al sexo. La pornografía socialmente aceptada, etcétera, etcétera, etcétera. En otro lugar, el mismo San Agustín nos confiesa que le llevó 12 años superar las malas inclinaciones de su vida pasada. Pero, con la gracia de Dios, sabemos que todo es posible. Hasta aquí San Agustín. Ahora, esta parábola también nos recuerda lo misterioso que es el plan de Dios para nuestra salvación, pues el que la invitación fuera rechazada por los primeros sirvió para que otros entraran, lo cual se cumplió cuando, por el rechazo de los judíos hacia Jesús y su iglesia, todos los pueblos del mundo fueran evangelizados. Son hermosas las palabras que leemos en el capítulo 13 de los hechos de los apóstoles. Entonces, Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron, a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para hacer la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos llenos de alegría alabaron la palabra de Dios y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así, la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Hasta aquí los hechos de los apóstoles. De hecho, esta es una de las razones por las que la iglesia se llama católica. En el glosario del catecismo leemos, católica, una de las cuatro marcas o notas de la iglesia tomada del credo niceno. La iglesia es católica o universal, tanto por poseer la plenitud de la presencia de Cristo y los medios de salvación, como por haber sido enviada por Cristo en una misión para todo el género humano. La iglesia es católica porque es para todos. Y me gusta mucho cómo termina el párrafo 830 del catecismo, hablando de lo mismo. Dice, la iglesia era católica el día de Pentecostés y lo será siempre, hasta el día de la parucía. Esto lo toma del decreto adyentes del Papa San Pablo VI. Como último punto, esta invitación al banquete es una clara figura de la invitación de Cristo a la salvación, donde los que aceptan ya empiezan a participar a la mesa de Dios, el altar, y el banquete que se convida es el cuerpo de Cristo, pan de vida. El mismo Cristo decidió manifestarse públicamente en un banquete por intercesión de su santa madre, donde convirtió el agua en vino. Y ahora convierte el vino en su preciosísima sangre, que es bebida de salvación, como dice la sagrada liturgia. ¿Qué cosa no haría un cristiano para poder ver y tocar a Cristo, o para tener un pedacito de su cruz? A los católicos a veces se nos olvida que cada altar es sagrado, precisamente porque es como la cruz donde se ofrece el único sacrificio de Cristo. Les leo un párrafo hermosísimo de nuestro catecismo. Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre, una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para los hombres la redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde se representara el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuara hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicara a la remisión de los pecados que cometemos cada día. Este es el párrafo 1366 del catecismo, citando el concilio de Trento. ¿Y quiénes son los que aceptan esta invitación? O dicho más claramente, ¿quiénes son los que ya pueden participar de este banquete eucarístico? Pues los que reciben humildemente las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, y se esfuerzan por vivir en gracia de Dios, haciendo uso de todos los medios que nos brinda la Santa Madre Iglesia. Pero ojo, así como los que aceptan la invitación ya empiezan aquí a participar de los bienes celestiales, también vemos como los que la rechazan, es decir, quienes anteponen los asuntos temporales a los espirituales, empezarán también ya a experimentar en esta vida diversos males y calamidades, que sólo son como pálidas sombras de los males eternos. No olvidemos la reacción del Señor irritado. Ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Nos encomendamos a María Santísima, pidiendo por todos aquellos que rechazan el llamado de Dios a la santidad, y por nuestra propia perseverancia y santificación. Amén.